Vamos a recibir al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, que nos atiende muy amablemente en esta jornada. Juan, bienvenido a la radio del canal del ECO aquí en Tandil. Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Hola. A ver, le vamos a pedir que active su audio, su micrófono. A ver. Así. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, Juan, en esta oportunidad queriendo hablar de algunos servicios, algunos relanzamientos que mantuvo precisamente la institución en pose, bueno, de esto, ¿no? De que los bolsillos de aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar con el banco se vean un poco más aliviados. Sí. No solo por una decisión del banco, sino también por una decisión política de nuestro gobernador, Axel Kicillof, que tomó la decisión de, a través del uso de cuenta NI, potenciar y acompañar a los bonaerenses y a las bonaerenses en lo que es la compra de bienes de consumo, de alimentos, y al mismo tiempo, que también es muy importante, de generar una demanda genuina para todos los comercios de cercanía que están dispersos en toda nuestra provincia, que realmente entendemos que están pasando un momento difícil y que esta es una manera en la cual, de forma virtuosa, pueden empezar a transitar este tiempo hacia la salida de la pandemia, de la mejor manera, que es vendiendo más y de esa manera saneando sus cuentas luego de este tiempo tan difícil. ¿Cuánto se ha incrementado la cantidad de usuarios de cuenta de NI? Que recordemos, no es necesario ser cliente del banco para poder tenerla. No, no, para nada. De hecho, cuenta NI lo que implica es vincularse integralmente con el banco. Esto es importante. Es una aplicación, es muy fácil, se instala en el celular y el proceso de alta es muy sencillo. Para quienes son clientes, una vez que lo terminan, que llevan unos pocos minutos, ya pueden empezar a operar. Quienes no son clientes van a tardar 48 horas hábiles en estar online, pero en ambos casos, sí, absolutamente pueden descargarse la aplicación, que es totalmente gratuita. A hoy cuenta NI ya está llegando a casi 3.700.000 usuarios en toda la provincia, con un crecimiento sostenido mes a mes y además con un crecimiento muy fuerte en el uso de la aplicación con todas las opciones que ofrece como billetera virtual. El mes pasado se realizaron 10 millones de transacciones a través de cuenta NI. Y a ver, contanos qué es lo que aporta el banco y qué es lo que aporta el comerciante en estos descuentos que a veces hasta el 50 ha llegado a ser. Sí. En este momento lo que nosotros tenemos es un descuento. O sea, todos los días para la compra de alimentos en comercio de cercanía hay un descuento de 40% con un tope de 1.200 pesos por semana. O sea, eso se habilita semana a semana. Ese es el 40% que lo financia íntegramente el gobierno de la provincia. Es un financiamiento que pone el Ministerio de Hacienda tras un convenio que firmamos con el ministro Pablo López. Por supuesto, si el comercio sobre eso quiere agregar algún descuento más que lo hemos visto en diferentes lugares de la provincia pueden hacerlo, pero eso ya es una decisión de cada comercio. Lo que sí, el banco hoy, el banco y el gobierno de la provincia tiene un descuento de 40%. Y además sobre eso, de aquí a fin de mes, dos días por semana los martes y los miércoles, tenemos un descuento del 35% en supermercados con un tope de 1.000 pesos por semana. Estos topes son distintos, o sea que se pueden utilizar los 1.200 de comercio de cercanía y los 1.000 de supermercados. De esa manera entendemos que el gobierno de la provincia y el banco, como explicábamos antes, está acompañando a nuestra gente en este tiempo tan difícil, tanto a los consumidores como a los comercios, que es igualmente importante. ¿Qué pasa con la línea hacia los productores? Que también es un sector y distintos rubros que están con la necesidad de adquirir financiamiento, créditos. ¿Cómo se está moviendo toda esa línea? El banco tiene un compromiso fundamental con la producción. Esta es una decisión política del gobernador. Nosotros, por ejemplo, en el partido de Tandil, desde 2020, con todo lo que supuso la pandemia, hemos financiado a sectores productivos por casi 6.000 millones de pesos en este casi año y medio largo desde principios de 2020. El 60% de ese financiamiento fue a Pymes, en nuestro programa de reactivación Pymes, que tiene tasas subsidiadas, porque nos parece una manera de acompañar a las casi 260 empresas en todo el partido de Tandil, a las cuales hemos asistido en este tiempo, que se escribe en una política integral, donde el Banco Provincia va a seguir apostando fuertemente a la producción bonaerense, a todos los sectores, el campo, la industria, el comercio. Nosotros creemos mucho en la producción como mecanismo para generar valor, puestos de trabajo de calidad, y esa es una apuesta que vamos a sostener. Piensen que en este tiempo, en toda la provincia, el banco generó financiamiento productivo por casi 400.000 millones de pesos. Son órdenes de magnitud muy grandes y que demuestran el compromiso del banco con la producción bonaerense. Ahora, estamos hablando, bueno, de grandes montos. ¿Qué pasa con aquel dueño de un kiosquito de una despensa que la verdad la pasó muy mal? Necesita un crédito, pero, a ver, le piden tantas cosas que se complica. ¿Hay una línea? ¿Hay algo especial para este tipo de negocios más pequeños, que por ahí le piden una facturación que no llegan? ¿Hay alguna línea que contempla a estas personas? Sí, primero unamos los dos temas que hablamos antes. Justamente los mencionados, una despensa, un kiosco que la pasó mal. Hoy lo que nosotros, el primer gran acompañamiento que vamos a hacer es que si vende, utilizando cuenta en ahí, puede ofrecer un 40% de descuento, que es un gran incentivo a las ventas y una manera muy genuina de recomponer esa situación que vos mencionaste. Luego, el banco, como hablamos, tiene, para lo que son empresas, toda la línea de reactivación prime, que son tasas muy competitivas, las más bajas del mercado, que por supuesto ofrece el Banco Provincia, y también para sectores que quizás tienen un problema, en lo que es los papeles, o son emprendimientos nuevos, y que todavía no terminan de tener una actividad 100% formal, también está nuestra empresa, que es Provincia Microcréditos, que ofrece financiamiento a este sector, y que en Tandil hemos asistido a casi más de 1.100 préstamos productivos, casi 250 millones de pesos, a estos productores, a estos sectores de la economía que quizás están un poco más en la informalidad. De esa manera, el banco apunta a acompañar a toda la actividad productiva, dependiendo de la especificidad de cada sector, con diferentes herramientas, siempre muy competitivas en términos de tasa, y apostando mucho también a generar servicios financieros con innovación y soluciones tecnológicas que estén a la vanguardia. Bien. Juan, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber si este servicio de cuenta de NI, que se usa muchísimo, que tiene, la verdad, unos descuentos y unos reintegros, también muy importantes después para el usuario, si se van a mantener después del 14 de noviembre o tienen una fecha establecida. Mirá, si ustedes ven, el banco ha sostenido a lo largo de todo el año, y de hecho desde el lanzamiento de 2020, que nosotros venimos trabajando activamente en diferentes campañas de descuentos, que por supuesto también tienen que ver con las posibilidades del banco, ustedes saben que este es un banco público, y que nosotros tenemos que ser muy responsables en la administración de los recursos públicos, pero claramente nuestro objetivo va a ser acompañar siempre a los consumidores de la provincia, vamos a estar trabajando muy activamente en la campaña de verano para también acompañar lo que esperamos que sea una temporada récord y donde creemos que cuenta de NI tenga una presencia muy importante, así que nosotros, esto es una definición estratégica. Hay algunas políticas que se complementan con recursos de la provincia y que eso también tiene que ver con la capacidad que tenga la provincia para acompañar a través de cuentos, pero digamos, la estrategia global del banco y acompañamiento a través de cuenta de NI se va a sostener a lo largo del tiempo. Bien. La última, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, para aquel común, aquella persona común que quiere un préstamo porque, bueno, en esta pandemia se endeudó, no alcanzó, se quedó sin trabajo, o quiere cambiar el auto, quiere mejorar, ¿hay alguna línea de crédito? ¿O el banco está, no sé cómo están las finanzas al día de hoy? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? El banco tiene todas las opciones, así que desde ya pueden acercarse a nuestras sucursales porque tenemos préstamos personales, hasta préstamos... Tenemos todos los instrumentos que ofrece el sistema financiero y como decíamos antes, tanto empresas como individuos, que es lo que vos me preguntabas ahora, a tasas más que competitivas. El banco está en una posición de mucha solidez, hemos mejorado mucho en este año y medio lo que es la administración y la solvencia patrimonial del banco, que es lo que nos permite acompañar y seguir generando herramientas de inclusión y de traer los servicios financieros a todos los bonaerenses y las bonaerenses, que en definitiva son quienes son dueños de este banco, que es su banco público. Bien. Juan, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí con la radio y el canal de Le Contandil. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Gracias. Buenas jornadas. Juan Cuatromo pasó por Informadísimas, es presidente del Banco Provincia, hablando precisamente de este servicio que ha sido muy bueno, no solo para los usuarios, sino también para el banco y para la provincia en general, porque se ha movido mucho el dinero con unos descuentos importantes y con tasas para el que necesita dinero y al negocio también que tiene, se le incrementan muchísimo las ventas.